Un chufo para Enrique, Enrique, Diego, Armando, Maradona, dos hombres, se le fue a los dos, maravilloso, está agrandado, está con todas las luces, se va Diego, otro más, sigue Maradona, busca el área, está el segundo, va a tirar, va a tirar, ¡Gol! 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 Grítenlo, grítenlo fuerte, es un fenómeno, se llama Maradona y nadie lo puede discutir uno, Siga contando conmigo, dos, un que largo, tres con el arquero, Diego, Diego, Armando.